Sobre todo porque son numerosos los pacientes que buscan atención médica debido al aumento de la humareda. Entre las principales afectaciones que genera el humo está la conjuntivitis, las molestias respiratorias, pero también ha aparecido una nueva, la gastroenteritis, y esto nos lo acaban de confirmar aquí en el hospital. Bueno, ha incrementado un 70-80% los pacientes que acuden a nuestra emergencia, que es ahorita el sector aquí en el que estamos atendiendo, son las gastroenterocolitis agudas y las conjuntivitis. ¿Qué comúnmente conocemos como diarrea? O sea, como una infección intestinal, digamos, la podemos vulgarmente llamar, ¿no? Que son unas gastroenterocolitis que vienen con una clínica de vómito, de diarrea, más que todo, ¿no? Y eso lo lleva a una deshidratación. Mayormente personas adultas, ¿no? Y eso necesitamos un poco de ayuda, digamos, porque los medicamentos están un poco como que estamos al tope. Está... hay mucha demanda ahorita de muchos pacientes. Ha rebasado la atención a los pacientes. ¿Qué es lo que necesitan? Eh... muchos medicamentos para la hidratación, medicamentos como para la diarrea. Este es el área de consulta externa. Usualmente atendían como 25 pacientes por la tarde. Esta semana han llegado a atender hasta 50 pacientes, doblando la cantidad de atenciones. Anoche, a partir de las 4 de la mañana, ya me sentí mal, ya. Empezaba a doler la barriga, diarrea, vómito y eso. ¿De la nada? Sí, de la nada no me voy a hacer. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees que te produjo esto? Es por el humo. Estaba bien mal, ¿no? Bien mal esta vez. ¿A causa de qué crees que pasó todo esto? Parece que es del humo, pues. Pues eso, es mucho, por allá es mucho humo, más bien aquí, no se siente casi.